Nunca te pierdo una audición Lo tuyo, cámara y acción Actuar no es tu profesión Mentir es tu adicción Esa es tu maldición Ando con chaleco y balas Pa' que no me jodas tú, ni me jodas nada Yeah, ¿quién pago por tu venda operada? La, 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 no te escucho nada No la necesito, no la quiero ver Las fotos que nos hicimos, ya las borré Ella pasa por mi casa pa' mentirme Dice que me quiere y se va Siempre pasa por mi casa pa' mentirme Dice que me quiere y se va 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 Ya me tragué tu veneno Ya me cansé de sufrir Voy dándole gol pa' los frenos Porque ya me quiero ir Se me pasó el switch Ya no te quiero, bitch Mejor quédate en tu burbuja Buscándote un viejo rich Tal vez no regreso Por ti no pago un peso Aunque te inyectes en exceso Por ese culo no tropiezo No la necesito, no la quiero ver Las fotos que nos hicimos Ya las borré Ella pasa por mi casa pa' mentirme Dice que me quiere y se va Siempre pasa por mi casa pa' mentirme Dice que me quiere y se va Ella pasa por mi casa pa' mentirme Dice que me quiere y se va Siempre pasa por mi casa pa' mentirme Dice que me quiere y se va 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 ¿Un llamsito o qué? 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 ¿Un llamsito o qué?